¡Muy buenas chicos y chicas! Bienvenidos de nuevo a Far Cry 4 ¿Dónde estamos? Si os acordáis, bueno, estamos delante de una pared, como podéis observar ¡Ah, una pared! Como podéis, ay, como podéis Como sabéis, en el anterior episodio lo que hicimos fue morir al final, así que Lo que he hecho hoy ha sido coger Me he venido, me he subido la escalerita Debería haber empezado a grabar aquí, la verdad, para enseñaroslo directamente Pero bueno, no pasa nada Nos acercamos en un momento Y todo solucionado Pues si os acordáis, morimos y nos dejó exactamente aquí ¿Vale? Y a partir de aquí, pues, había que eliminar a todos los enemigos de nuevo Mira a la rata ¿Le podré dar? ¿Me dará algo? Pedazo de carne, un pedazo de carne Hostia, no se ve que la rata se podía matar Pues bueno, lo que he hecho chicos y chicas ha sido Liberar toda esta zona Me he cargado todos los enemigos tranquilamente Y así, pues, he hecho un poquito el tiempo Si no, mirad, me he estado unos 10-15 minutos para hacerlo todo bien Sin morir Y si os acordáis, tenemos que investigar al tonto este Así que vamos allá Vale, perfecto Perfectísimo Lo mismo si sentís cliques de ordenador es porque lo estoy usando a ratos Ya sabéis Eh, una nota aquí Aviso del ER Acceso restringido Es necesaria una autorización en nivel 3 para acceder al punto Charlie Si no se está informada de la operación en el modo exterior Ni siquiera debería estar leyendo este aviso Si alguien se ha encontrado en el sitio sin las credenciales correctas Será ejecutado Creo que vamos a tener que hacer Algo de fuego por aquí Están haciendo una especie de cueva aquí De... Una gruta ¿Qué habrá aquí? Hierogríficos Tiene que haber algo interesante Algo bastante viejo tiene que haber A ver qué dice ¿Qué? ¿Espera cómo voy a salir de aquí? No a las cucheros Volveré cuando necesites que te lleven ¿Qué cabronazo? ¿Ves aquí tirado, no? Al menos conseguimos karma ¿Eso es un enemigo o es un trozo de piedra? Es un trozo de piedra Vale 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 ¿Os acordáis de esto, no? Esto ya en Far Cry 3 Creo que estaba Teníamos que dispararle a lo que viene haciendo Los barriles, pero no explota ¿Por qué no explota? Debería explotar ¿No? Vale Vámonos hacia atrás Que nos están dando caña Vale Me curo aquí Vamos a hacerlo bien otra vez Porque Me he puesto a grabar Y ya voy a morir No explotar No es plan Vale 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 Vale, ahora Tío Que no le da, tío Hostia, que muero ¿Veis? Es que Ni siquiera me fijo en la maldita vida Vale Estado moribundo Y el tío este Que no muere No sé por qué Le he disparado los barriles Que es en teoría Lo que hay que hacer Uff Era un mal Ahora Macho No sé por qué No moría antes Fue Si que llevo lejos Eso, tío Uff Está llegando, eh Está llegando demasiado Aquí Bueno, yo iré subiendo Y no le voy a cargar Vale Parece ser que Puede ser que explote Madre mía, tío Acabo de morir, ¿verdad? Madre mía Para explotar al tío este ¿Sabes? Vamos a rebuscarlo Hostia Acá hay otro Bueno No me queda otra Que francotirador Madre mía, tío Uff Hemos empezado Muy, pero que muy Intenso, eh Hasta demasiado Para mi gusto Demasiado intenso Ha sido esto, eh Vale Necesito munición Esto no tengo Tengo flechas Tengo tres En la ballesta Vale, usaremos la ballesta Y a ver Qué podemos hacer Con la ballestita Creo que aquí Ya no debería haber Más enemigos Sería lo justo Digo yo, ¿no? ¿Y esto? Es una nota Informe arqueológico La campana 6 de agosto Al avanzar En el interior De las cavernas Más allá del monasterio Más descubierto Lo que podría ser Una reconstrucción De las campanas De iluminación Descritas en algunos textos De Shangri-La Las marcas Las diferencias Las repartidas Por los campanales De Bashur En Kirat Ese último No he entendido Pero bueno No pasa nada Un tesorito Por aquí Ese cofre Mala señal Ahí, ese cofre Ese cofre No, ese ¿Cómo se llama? Botiquín Macho, tío No me sale el nombre Ya me dirás tú Que hacen Dos enemigos Bueno Tres enemigos Con Con la mierda Esta de lanzallamas Aquí Que pintan Aquí No sé ¿Derretir la roca? No creo, ¿no? No se derrite la roca Al menos De esta manera Madre mía Están los tesoros aquí Y no tengo ni idea De dónde Último intento Si no está aquí Nos largamos Vale La tomamos por saco En total Dinero no nos falta Así que No le veo ni Problema Hostia Toman toda la cabeza O sea A lo mejor Nos da más virosos De los que Tenemos Oh, un cofre Por fin, un cofre Nos vendría bien Munición de la ballesta Tío Necesitamos munición De esta Uf, pensaba que era un tío Está sentado ahí A lo loco Madre mía tío ¿Por qué han liado aquí? Punto de control Así que seguro que Volvemos a tener Enemigos por aquí A ver Un segundito Perdonadme Chicos Vale Sigamos A ver ¿Qué hay aquí? Vamos a investigar un poquito Con la cámara A ver Francotiradores Vale Tenemos un barril ahí Espero que no me vean Si no me ven Hemos triunfado Vale En ese lado tenemos Francotiradores Y en este de aquí Parece que nada Parece Así que No sé Como siempre La liamos Nos han pillado otra vez Nos han cogido Otra maldita vez Se ha tenido que levantar El desgraciado Seguro que está escondido Hombre No Me voy a quedar ahí Para que me veas Pero Madre mía No se cura Encima no se cura Tío Encima el desgraciado No se cura El cabronazo Tío Vale Tenemos una segunda oportunidad Ahora 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 sí Venga Ahora sí Madre mía Tío Es que hay más ahí Madre mía Nos vamos a cargar A piñón No Creo que va a ser Lo mejor ¿Dónde va? Uff Me hubiera molado Engancharlo Es Ahora sí Ahora sí te curas ¿No? Y antes no Cabronazo Eso ha sido Como una especie De suicidio Porque realmente Ha tirado la granada Y como ha tirado La granada Ha rebotado O sea Se ha matado No puede ser No puede ser Que haya ido A saco Y la haya cagado Tanto Tantísimo Tío Yo me esperaba Entrar ahí A los James Bond ¿Sabes? Madre mía Que palizote Me acaban De pegar Tío Suelta eso Hijo de puta Me dice Madre mía Recoger munición Bien Esto se lo Que necesitábamos Madre mía No sé No sé que era eso Pero Me ha hecho Un poquito De daño Vale Ahí arriba Hay uno Quizás me he pasado ¿No? Ya no tan a saco No me gusta Este Franco Porque recarga Muy lento Tío Ha venido De uno No 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 Cúrate Por Dios Lo siento Chicos Ya sé Que no estoy Hablando Demasiado Pero Es que Estoy Vamos Estoy De los Malditos Nervios Tío Cúrate Dios Que rabia Estoy hasta sudando Estoy hasta sudando Chicos y chicas Imaginaros Madre mía Tío Que maldita locura Que maldita locura Tío Tengo unas balas No No hay otro camino Por aquí ¿Verdad? No No hay otro camino No No puede ser Tío No puede ser Uff Que vídeo Más pesado Chaval Va a ser Lo siento Chicos y chicas Vamos a hacerlo Bien Vamos a hacerlo Bien Es que también Como estoy entre el ordenador Y es que soy tonto Soy tonto Porque no debería hacer esto Porque os perjudico a vosotros A ver Venga va Hagámoslo bien Vale Fuera Que no nos vean Da igual lo que tardemos Da completamente igual lo que tardemos Vamos a hacerlo bien Cabecita No le doy tío No Uff Lo que vamos a tener que hacer Es si o si Ir a recoger munición Están viniendo aquí No puede ser Ya me han enganchado Tío Habéis visto Las malditas Bilotes Que le he Disparado Tío Ahí se agacha Tío Ahí se agacha Voy a la roca ¿En serio? Necesito otro francotirador En serio Esto no puede ser Esto Esto no puede ser Tío Francotirador Parecía bueno Y es una basura Vale Cúrate Ya están todos aquí Así que Carguemos Vale Ven Vale Uno menos Otro menos Vale Llegaremos Es que es demasiado chungo Llegar a ese tío ¿Quedan balas en francotirador? No Ninguna Bueno Lo bueno es que viene hacia aquí Vale Los francotiradores Ya no me he acordado De los francotiradores Que hay ahí abajo Esos sí que son Malditamente peligrosos Vale Salta Perfecto Vale Creo que No Creo que estoy No estoy a salvo Fuck Ya le hemos liado otra vez Tío No Jodas tío No puede ser No puede ser Tío Y encima No hace el maldito salto Ese hacia el enemigo Tío Dios tío Vamos a matar A los que están ahí lejos Mierda No puede ser Otra vez en la maldita roca Tío ¿Pero cómo le puedo dar en la piedra Si le estoy dando a ellos Tío Es que le doy a la maldita roca Tío Le doy a la maldita roca Le doy a la maldita roca Bueno Menos mal Que me he dado cuenta También Y se mueve en el último momento Tío Yo creo que Creo que hoy Es el peor día para grabar Que he podido elegir Tengo una mala pata hoy Que no veas Tío Si quieres aprender una lección Mira lo que es que no le doy Tío Ven aquí Ven aquí Vale Nos curamos Arco o no Arco no Aquí no El arco no No va a ser buena idea Creo yo Recargamos Ahí ya me marca Que puedo ir hacia ahí ¿No? O ya me marcaba A ese punto Otro rato No sé si me marcaba A ese O me marcaba A otro Quizás será mejor Incluso ir Ir a saco Contra estos Porque si me disparan ¿No? Quizás me puedo cubrir Por aquí Corre 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 Vale Vale Uff Cabronazos No 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 puede ser Tío Voy a morir Por el maldito Otra vez Vale Parece ser que no nos dispara Madre mía Y yo me quejaba De la última vez ¿Se acordáis? ¿A qué fue aquello tan chungo? Así la La incursión Allí a A la fortaleza aquella Pero es que esto Se las trae de verdad ¿Eh? Oh my god En serio Tío ¿Lo hemos conseguido? Decirme que sí Tío Decirme que lo hemos conseguido Decirme chicos Que ya está Que no vamos a tener Viral o el bastardo Te mereces caer ahí Al vacío Y desaparecer Del maldito mapa Para siempre Recoger municiones Estoy Os lo juro Estoy sudando De esta misión ¿Eh? Eh, no ha subido Bueno, no pasa nada No creo que quede mucho Maldito Himalaya Te odio Himalaya Me han dado punto de control Decirme que sí Es que encima Estoy en un punto Que por más que desdispare No mueren No sé si es que le doy A las paredes O que es lo que pasa Pero es que no hay manera Bueno, lo que sí Que hemos subido de nivel Es aquí como nunca Madre mía El tío buscando bacon ¿Sabes? No puede ser No puede ser Ya se acabó Se acabó la misión Por fin chicos Por fin Increíble Creo que no puedo odiar más Una misión en la vida No, no, es que no sé Es que es imposible Y me deja aquí Flotando ¿Sabes? Matar o morir Lo que vamos a hacer He visto que hay como una torre aquí El diario de la guarrida De la guarrida Uy, paracaídas Uy, uy, uy Me estaba acercándole demasiado Te ha dejado el diario En la guarrida del aeropuerto Vale Entonces tenemos que ir a ver Lo que viene siendo el diario ese, ¿no? ¿Qué era ese diario? Era del padre de... Del padre de él, ¿no? Creo que era Sí Me parece que sí Me da toda la espina De que sí ¿Qué quieres? La próxima vez que necesites que te extraigan algo Llama a un especialista Aunque de miedo contratar esos servicios por aquí ¿Sabes que por la insistencia de tu madre Envíe a una promoción completa a estudiar medicina a Singapur? ¡Nunca regresaron! ¿Te puedes creer tamaña ingratitud? Paul se encargó de sus familias aquí Y yo empleé mis contactos en Singapur Para que cada uno tuviese un fin apropiado Y aunque fue satisfactorio Ahora he de abrirme mis propios forúnculos Está loco Pero como que no, ¿sabes? Es un poco extraño El tío este El último trabajo, vale Perfecto Acabamos ya con este tío Porque macho Para dos misiones que he hecho Han sido pechungas encima Otra vez en el Himalaya, tío Otra vez nos vamos al maldito ¿Qué? Tu madre era Hakuna Matata O como coño llamen a las jovencitas Tu madre Me enviaba a Pagan A pesar de que le gustaba Tu padre Era un patriota Y jamás conocida un patriota Que no fuera un hijo de puta En cuanto al resto Hay que liquidar a otro lugar teniente de Yuma Encárgate de ello Vale, si la otra misión nos costó Imaginaros esta Puff Creo que las vamos a pasar Muy, pero que Muy, muy Putas Muerte desde arriba Tendría que saltar hacia ahí Sería bastante épico, eh Y la pregunta es ¿Cómo este Yankee Ha aterrizado aquí? No sé Señores de Ubisoft No sé ustedes qué piensan Pero es un poco extraña Esta situación Digo yo Digo yo No te lo puedo asegurar Que sea extraña o no Pero yo creo que sí Y demasiado extraña Puta Abandonando la zona Madre mía, tío Que pillamos ahí Yuma recibirá el mensaje El SMS Será mejor hacerlo Cuando hay enemigos, ¿no? Ya casi me he enganchado Los dos primeros No bromeaba con lo de Abrir en canal al objetivo Necesito su cuerpo intacto Las armas de fuego Y los explosivos Lo dañarían demasiado Así que usa un arma cortante A lo clásico ¿Por qué necesitas el cuerpo intacto? No voy a mentirte Usa un arma cortante Contra el tío ese, ¿vale? Que quieres quitarte Cámara asquerosa, tío Madre mía, tío Lo voy a palmar Por culpa de la cámara Ahora Se ha encargado el buey No puede ser No puede ser, ¿verdad, tío? Ah, bueno Se están encargando del buey Vale Perfecto Con un poquito de suerte Uff ¿Dónde está? Uff Claro Yo estoy aquí matándolos a pillón Y realmente no sé cuál es el tío Que tengo que abrir en canal Quickscope Identificar al tío ese Vale Tú no eres Así que tú puedes morir tranquilamente ¿Quieres estarte quieto? ¿Qué cabronazo? No, si encima voy a venir hacia mí No puede ser Uff, ahí hay otro Cabeza Otro No sé quién eres tú Tengo que investigarte Vale No eres nadie Vale Otro fuera O sea, hombre Aquí Tan al principio No creo que esté, ¿no? Sería ya un poco ilógico Tiene que estar más adentro Vamos a ver desde arriba Desde arriba Como sabéis Siempre es una posición Con un poquito más de ventaja No, tío No, no, no Mátalo Mátalo No puede ser Voy a morir por culpa El maldito puma este No puede ser No me mates, tío No me mates Oh 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 my god, tío Cómo me hace sudar este maldito juego Dios Es increíble Lo logran Lo logran Lo logran Que te lo pases bien Pero a la vez También que te lo pases muy mal Esto no va a coger Porque está El pellejo está roto Así que Aquí en teoría hay peña Ahí estás Vas a morir De una manera más terrible De esas maneras Que dices Oh, hostia Hay otro ahí Hay otro ahí Vale Y se acerca tu muerte Maldito bastardo Toma fotos Tengo su foto Está bien Nos vemos al fondo Disfruta del paseo A ver Tengo que usar el traje aéreo ahora Eso sí Hostias Que hay enemigos, tío Madre mía Madre mía, tío Me van a dar por detrás Me van a dar tras, tras Por detrás No tengo No me está marcando Ningún camino Así que tampoco sé Por dónde ir Creo que estaban Enfrentándose Con un puma De estos siberianos No sé hacia dónde voy La verdad Hostia Es un helicóptero, tío Uff Que me como las hélices Tire eso Madre mía, tío No sé hacia dónde estoy yendo Uy, la roca La roca Uy, uy, uy No me jodas, tío ¿En serio? Madre mía, tío Esto ya es surrealista Es demasiado Para mi body Y me deja ahí Al principio El todo, tío Parece ser que he bajado Demasiado, ¿no? Creo que sí Madre mía Este vídeo La verdad es que Está quedando Tan raro Es de esos vídeos Que omitiría Pero claro Como hemos jugado La historia No es que pueda Permitirme omitirlo Si no más tuvo Aguilucho Sería un poco feo, ¿no? Sería Faltaría un trozo Lo voy a subir Y punto Y se merece 3 millones de dislikes Lo sé y lo entiendo Así que Si os portáis bien Os lo agradecer Es un poco raro Mira, mira La avalancha La maldita avalancha ¿Verdad? ¿Cómo es avalancha? En inglés No sé ¿Cómo es avalancha? En inglés No te choques No te choques Madre mía Que si nos choqueamos Otra vez Tío Lo liamos No puede ser No No, tío Ya estaba en la salida Qué asco, tío Y se hace estrecho ahí Me cago en su padre Me cago en su padre, tío No puede ser Y me deja otra vez aquí Creo que Creo que este ya será Al final del vídeo Cuando lleguemos ahí Sigue El puente Madre mía, tío Me como el puente Solo me faltaba Comerme ahora el puente Ahí Pegarme el viaje De mi vida Ahí Me pasa que Cuando bajas Cuando aprietas Hacia abajo Que descienda Baja muy Muy rápido No sé si sabré Controlarlo Ese helicóptero Sale de la nada ¿Lo habéis fijado? Es como que Aparece ahí Vale, va En serio, ahora Hay que pasárselo Hay que pasárselo De una vez Es chungo, eh Parece que no Pero Es bastante Bastante complicado Llevar esto Más que Es súper sensible Es súper sensible Tío Lo hemos conseguido Sí Hemos completado El episodio raro Y ahora Tira el humo Ahora que me sirve Tu humo Madre mía ¿Has eliminado El objetivo? Sí Me he ocupado De él Ahora iremos A por Sube Considera esta información Tu última paga Has estado matando Activos de la CIA Todo el tiempo Estamos haciendo limpieza Pagan ya no representa Un peligro inminente Para los Estados Unidos Y teníamos que borrar Nuestras huellas Enquilar Madre mía Has hecho un excelente trabajo Todo lo que me dijiste ¿Era mentira? Lo que dije sobre tu madre Y tu padre Eso era verdad Lo que te dije sobre Yuma Pregúntaselo tú mismo ¿Qué coño haces, tío? Lo siento, muchacho Ya te dije que los patriotas Son a los hijos de puta Qué maldito cabronazo Espegan Ah, no Según no acto completado Cuando he completado el primero Sería el prólogo Yo ahora mismo No entiendo nada No entiendo ¿Le pusiste la bolsa en la cabeza? ¿Puedes respirar? Hiciste al menos agujeros Para que no se asfixie Hola ¿Lo hemos pasado bien Con la CIA? Bienvenido a Turgesh Discúlpalo Espartano Del alojamiento Pero tú Has sido un cabroncete Bastante pillín ¿No? Enredando por ahí Con la senda dorada Y el pobre Paul ¿Todavía sigues molesto Por lo que hizo con tu Amigo el macaco? ¿Cómo se llamaba? ¿Arpón? ¿Torpón? ¿Tacón? Oh, Edna Ya siento aburrirte Pero déjame hacerle un resumen Yuma ¿Estás a punto de traumatizar al chico? ¿Un poco de azúcar en tu bocadillo de mierda? Lo que tú digas Ya lo has visto Sigue respirando Ahora lárgate Tengo trabajo Vale, vale, vale Pero lo quiero vivo Con los órganos importantes intactos Y otra cosa Mira, AJ Sé que es duro Pero quien bien te quiere Al final Te hará llorar Después de todo Tu suite tiene unas vistas Espectaculares Ah, sí Un último consejo Yo no dormiría demasiado cerca del borde Lo que tú digas, cariño Y otra vez drogados ¿Por qué siempre este hombre acaba drogado? Es que no lo entiendo Escapa de mi comprensión Madre mía, qué mal rollo Esa teta ha estado bien Pero eso ya no No mires abajo Ahora entiendo por qué Vale, chicos, chicas Aquí vamos a dejar el vídeo De hoy Vamos a seguir Ahora seguiré grabando Continuaremos en el siguiente capítulo Lo que viene siendo Escapar de aquí Que es esa sombra más rara Así que nada Sé que he sido un poquito pesado La primera media hora Creo que ha sido Casi todo el vídeo Lo siento mucho Ya sabéis que a veces Salen las cosas como salen Y no se puede hacer nada al respecto Así que nada Aquí me despido Si os ha gustado O disgustado Ya sabéis que tenéis que hacer Un abrazo fuerte Y nos vemos en la próxima Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo